Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, siempre desde Miguel's Course, presentando este curso en técnicas de venta y un tema muy interesante. Es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado cuando un vendedor pretende ser el gran amigo. Un vendedor no puede tener una postura tan amical. Un vendedor tiene que entender que el cliente no es tu amigo. Al cliente se le hace pensar que uno está generando una amistad, ¿ok? Pero cuando tuvieras dentro de tu fuerza de ventas un sujeto que está haciendo amigos, amigos, amigos y más amigos, quiere decir que ha perdido la focalización de lo que es la generación de la venta, el cierre. Hay que tener mucho cuidado cuando empiezan a aparecer estos sujetos, estos personajes dentro de la fuerza de ventas, ¿ok? Un vendedor siempre tiene que estar completamente focalizado al 110% en el cierre de la venta, en colocar el producto o el servicio. Uno no va a la compañía, a la empresa, a la organización, a la comercializadora, a hacer amigos, ¿ok? A mí me encanta hacer amistades, pero trato de generarlas o ya las tengo fuera de lo que vendría a ser el ámbito laboral. También se pueden tener amigos, por supuesto, dentro de la compañía, y eso es muy bueno y es positivo. Pero uno nunca debe apuntar, ¿ok? Apuntar estrictamente a hacer amistad con el cliente, ¿ok? El cliente es un sujeto que está frente a ti para sacarte el producto o el servicio al mejor precio. Tú no puedes tener siempre esta actitud, ¿ok? Bonachona, ¿ok? Demasiado amical porque finalmente el cliente no te va a comprar, ¿ok? Lo que tienes que hacer es buscar cerrar al cliente, siempre tratándolo de la mejor manera. Pero antes tienes que poner por prioridad la generación de la venta. El cliente nunca debe ser una prioridad en términos amicales, ¿ok? Es por eso que muchos vendedores fracasan cuando finalmente se dan cuenta que lo único que están haciendo dentro de la compañía son buenos amigos, ¿ok? Uno nunca debe tener, ¿ok? Esa opción como prioridad. Tu prioridad siempre tiene que ser el cierre, vender el producto o el servicio. Nunca generar un nuevo amigo. Para eso existen otro tipo de instituciones, ¿no es cierto? De repente comenzando por el mismo barrio, la facultad universitaria, el colegio donde uno estudió, lo que sea. Una discoteca, un bar, un country club, lo que sea, ¿ok? Y aprovechar, por supuesto, esos circuitos también para vender. Pero cuando tienes un cliente enfrente que te haya tocado la puerta del negocio o que se esté comunicando contigo telefónicamente o que se esté comunicando contigo a través del e-mail o que se esté comunicando contigo a través del chat de la internet no lo consideres tu amigo ni trates de ser amigo. Trata de colocarle el producto o el servicio. De eso se trata. Gerentes comerciales, gerentes de venta, cuando tengan ese famoso bonachón dentro de la fuerza de ventas tiene que ser eliminado, ¿ok? No te sirve o ser trasladado a el departamento de relaciones públicas, ¿ok? Yo soy Miguel, de Miguel's Cars, siempre presentando este curso en técnicas de venta. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado. Ya regreso con otro video. Adiós.